La institución educativa número 0660 fue creada en el año 1930 como escuela exclusiva para mujeres. A partir del año 1973 se convierte en escuela mixta extendiendo su servicio para hombres y mujeres. En el año 1983 por decisión de los padres de familia la dirección y docentes la denominaron como Jorge Ruiz Veintemilla en homenaje a un gran educador que por causas del destino falleció en un accidente aéreo en plena flor de su juventud pero que dejó un gran legado a la educación de El Dorado. En la actualidad esta institución educativa cuenta con una moderna infraestructura que consta de 11 aulas pedagógicas, dos secciones del nivel inicial que albergan a unos 50 estudiantes y 20 secciones en el nivel primario con 480 estudiantes. Atienden los turnos mañana y tarde. Actualmente la dirección recae en la persona del profesor Emiliano Ruiz Cubas y subdirección a la maestra Jael Díaz Ayib. Ahora escuchamos al maestro Emiliano Ruiz Cubas. Él nos da un adelanto de lo que va a trabajar la maestra Marfixa Cruz Guerrero, docente del quinto grado de primaria. Buenas tardes a la radio audiencia del programa Voces Doradinas. Soy el profesor Emiliano Ruiz Cubas, director de la institución educativa 0660 Jorge Ruiz Veintemilla. La institución que presta los servicios en los dos niveles, inicial y primaria. Inicial contamos con dos secciones, cuatro años y cinco años. Tenemos un total de 46 estudiantes. En el nivel primaria tenemos 19 secciones en las cuales estudian 468 estudiantes. Contamos con una plana docente muy preparada. Alternan entre casi el 50% de nombrados y el 50% de contratados. Y la verdad es un aliciente tener gente con experiencia y a la vez gente nueva que se incorpora al grupo y ponen lo mejor de sí para sacar adelante esta institución. Venimos trabajando de manera colegiada. Tenemos reuniones constantes. Realizamos monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica. A Dios gracias, somos dos directivos, nos compartimos el trabajo y de esa manera se hace más eficaz. Contamos con una sala de innovación equipada con 25 computadoras ahora, gracias al esfuerzo de los padres de familia en su mayoría que han adquirido las computadoras. En aspecto académico estamos tratando de acoplarnos al desarrollo de competencias. Justamente el día de hoy vamos a presenciar la clase de una de las secciones que es quinto a de la profesora Luz Marfisa Cruz Guerrero, que en el área de comunicación ellos estarán teniendo como propósito escribir, redactar el guión de una entrevista. Luego nos dirigimos al aula y así poder observar esta interesante actividad. Después de recoger los saberes previos, la maestra da a conocer el propósito de la clase. Elaboraremos un guión para entrevistar a un personaje importante de la comunidad y recabar información sobre los derechos que asisten a los niños y niñas. Muy buenas tardes queridos niños, esta hermosa tarde es para darle gracias a Dios y seguir trabajando juntos. Hoy día vamos a trabajar un tema muy importante que nos va a servir para nuestra vida. Bien, en algún momento ustedes habrán escuchado, habrán oído, habrán visto alguna entrevista. Veamos la participación de los estudiantes de la institución educativa 0660, quienes vienen trabajando bajo el acompañamiento de su maestra Malfixa. Los estudiantes forman grupos de trabajo para textualizar sus preguntas haciendo el rol de entrevistado y entrevistador. Veamos. Sí, profesora, me habían entrevistado cuando yo era chiquito en el jardín, me habían entrevistado la radio latina y nos habían dicho cuántos años teníamos y cómo nos llamábamos nuestro nombre y nuestro apellido. Mi querido Iván, gracias. A ver, ¿algún otro niño o niña quisiera participar referente a la pregunta? Profesora, bueno, yo no participé como mi compañera en una entrevista, pero sí oí en la televisión cuando los candidatos salieron a hablar y les dieron un tiempo aproximado para que ellos puedan hablar y responder a su pregunta, que pues ellos respondieron. Justamente, mis queridos niños, sé que todos o la mayoría de ustedes han visto, han escuchado una entrevista y en estos procesos electorales, en las candidaturas que hubieron, hubo, ¿verdad? Hubo entrevistas que hicieron a los candidatos, ¿no? Entonces ahora les pregunto, ¿qué será una entrevista? Una entrevista es cuando dialogan con una persona y les hacen preguntas para que ellas respondan. Es contestar preguntas, ¿verdad? Entonces buscar información referente a un tema determinado, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué más utilizaremos para hacer una entrevista? Las preguntas, ¿cómo deben ser abiertas o cerradas? Sobre el tema, obviamente. Si las preguntas son cerradas, tendrían opción a decirnos una sola respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, decirle, ¿cuál es tu nombre? Nos dirán su nombre. Pero si decimos otra pregunta, como, ¿por qué se celebra el Día Universal de los Derechos del Niño? Entonces ahí sería algo diferente, ¿verdad? Todas nuestras sesiones de aprendizaje se van a basar en conocemos nuestros derechos y cumplimos nuestros deberes, que eso nos hace personas únicas y valiosas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a elaborar un guión referente a cómo seguir conociendo los deberes y también los derechos que tiene cada niño, ¿no? Cada niño. Muy bien. Les voy a indicar cuál es el propósito de esta tarde. Miren, el propósito es que hoy elaboraremos un guión para entrevistar a un personaje importante de la comunidad y recabar información de los derechos que asisten a los niños y a las niñas, ¿verdad? ¿Qué les parece? Profesora, de hecho a eso yo le pregunté a mi abuelito sobre quién nos ayuda a cumplir nuestros derechos y al mismo tiempo nuestros deberes y él me dijo que la ONU y también que los policías, porque nos ayudan a que no sean olvidados los derechos de los niños y también para que los niños puedan cumplir con todos sus derechos y puedan vivir en un lugar feliz y también puede que sea el director de la escuela donde nosotros estudiamos porque ellos nos van a ayudar con algún problema o también los profesores. muy bien mis queridos niños, felicitaciones a cada uno de ustedes por haber trabajado con mucho entusiasmo y en este momento van a socializar el trabajo realizado en equipo, ¿ya? Y voy a pedir al grupo que le corresponde para que salga al frente y pueda socializar las preguntas que van a estar relacionadas a la entrevista a nuestro invitado que lo haremos el día de mañana. Luego de haber realizado el trabajo grupal, un representante del grupo lee su trabajo y así de esta manera socializan sus interrogantes. Aquí los estudiantes dan a conocer sus impresiones sobre la actividad. La primera pregunta es, en su experiencia profesional en la sociedad ha observado algún derecho que no se cumple, ¿qué derecho? La segunda pregunta es, ¿para qué las autoridades desean ayudar a los derechos del niño? La primera pregunta, ¿qué decimos que un derecho va de la mano con un deber? La segunda pregunta, ¿cuál es el derecho más importante que tienen los niños y por qué? La primera pregunta que le haremos al entrevistado de nuestro grupo será, ¿por qué es importante que los niños y niñas tengan derechos? Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera los niños y niñas podemos hacer respetar nuestros derechos? Nataniel, cuéntame, ¿qué aprendiste el día de hoy? A elaborar la entrevista, o sea, a elaborar el guión de la entrevista planificando las preguntas, para eso preguntarlo al que vamos a entrevistar y nos pueda responder correctamente. ¿De qué manera has aprendido el día de hoy? La manera de la que aprendí el día de hoy es que trabajar en grupo es importante y nos ayuda a que podamos dialogar y podamos pensar mejor. Mi nombre es Suseltona Basalas y yo voy a agradecer a mi profesora por ser la mejor maestra, por enseñarnos cosas muy lindas, por darnos el ejemplo y cuando sea grande yo siempre le voy a acordar y que ha sido una mejor maestra y me va a servir para mi vida diaria. Muy bien niños, felicitaciones a cada uno de ustedes por su trabajo realizado esta tarde. Felicitaciones a todos y que siempre Dios los bendiga. Y esta tarde nuestro versículo, ¿cuál será? Hijos, obedeced. Para terminar esta secuencia, escuchemos a la maestra Marfixa. El propósito fue alcanzar, realizar el guión y cómo hacerlo para que ellos poco a poco vayan familiarizándose con estos temas. Sí, nuestro enfoque por competencias es que hacer situaciones reales de nuestra vida cotidiana y ellos a partir de esas situaciones están construyendo su aprendizaje, ya que el aprendizaje debe ser a partir de sus propias generaciones, que ellos generen aprendizajes muy relevantes y que quede estructurado en sus mentes para que puedan seguir siempre adelante y construir también una sociedad diferente. Esto fue Letras Vivas Doradinas. Véanos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Voces Doradinas, una onda comunicativa para una comunidad educativa.